Con Fran Marín, técnico del Pulpileño, ¿qué le ha parecido el partido? ¿Una valoración? Un partido que teníamos muy complicado, muy complicado a lo largo de toda la semana, veníamos con muchas bajas. Hemos incorporado hoy cuatro juveniles en la alineación, en los 16 convocados, y sabemos que veníamos con muchos problemas. Aún así, el partido se ha enfocado bien, se ha hecho un trabajo de desgaste estupendo, pero no hemos podido lograr la victoria al final. 0-2, se ha puesto el partido bien, ¿no? ¿Quería faltar al equipo para mantener ese resultado favorable? Pues lo que pienso, principalmente, nosotros somos un equipo que tenemos, con toda la de la ley, tenemos ciertas dificultades. Ciertas dificultades en cuanto que tenemos un equipo humilde y no podemos tener 22 jugadores. Tenemos ya visto que hemos venido con lo que veníamos, y ante eso es difícil pelear contra un grande como es el Orca Deportiva, que viene en un equipo hecho que su único objetivo es playoff y subir, pienso. De hecho, creo que tienen plantilla para eso. Carrasco determinante, una vez más, ¿no? Bueno, Carrasco, yo lo conozco hace muchos años, y evidentemente es el jugador que marca la diferencia en este Lorca. Creo que tiene muy buenos jugadores, pero hoy, si no me equivoco, ha marcado dos o tres, y llevaba 13 goles en 11 partidos. Ahora lleva 15 en 12, se ha marcado dos. Me parecen datos, evidentemente, de jugadores de una categoría superior, y evidentemente hoy lo ha vuelto a demostrar. A pesar de tener un hombre menos en el partido, lo ha intentado, ¿no? Aunque sean balones largos buscando a Ginés Meca, pero el equipo no se ha robado. No, nosotros sabíamos lo que veníamos, sabíamos las dificultades que teníamos, como ya te he comentado, y veníamos a hacer nuestro partido, y evidentemente, mientras que el árbitro no pita al final, hay posibilidades y hay que intentarlo hasta el final. Muy bien, a vosotros.